Hay historia, recuerdos y grandeza Trabajar aquí es una bendición Y la gente es nuestra mayor riqueza Gente linda de trabajo y de pasión Me importas tú y tú porque tú eres la ciudad Y tú y tú me importas tú y tú porque Todos somos la ciudad Me importas tú y tú porque tú eres la ciudad Y tú y tú me importas tú y tú porque ¡Somos Nacional!